La Plata del Negocio La manejo yo, la tengo toda acá ¿Qué me estás? ¿Me querés matar? No, no, para nada Mirá, yo estaba... No seas cínico, zorro No seas tu hijo me va a matar Vos no te imaginás No te imaginás lo que estoy haciendo con esos dólares Esos dólares, estamos cerrando Y vos haciendo negocios Vos siempre castillo en el aire ¿Sabés lo de la criptomoneda? Pero terminala con esas pavadas Puede haber otro temita que hablemos Que no sea lo familiar, las peleas ¿Viste? Porque no da Toma una milonga, no sé, otra cosa Porque no... ¿Qué querés decir? A ver, desembucha, vamos Que hables de otra cosa Porque no puede ser que estén peleando Toda cada vez que estamos acá Y lo único que hace es pelear con... O le saca plata O pelear o discutir Lo único que me falta Que mi hijo me venga a cuestionar Tu hijo ya no es un nene Tu hijo se da cuenta de todo, zorro Que sos un zorro De eso se da cuenta Zorro Ponete los zapatos de una vez ¿Va a empezar a llevar a la gente? Pero vamos Es la última noche Dale Pero si esta milonga es un fracaso ¿Pero qué fracaso? Dale Va a llegar la gente Tengo que soportarlo A ese Martín Que me... Vamos, zorro, vamos, zorro Por algo serás que te busca Insoportable La mujer lo está dejando ¿Viste? No nos pueden estar esperando a nosotros Bueno, mirá Lo hago, ¿sabés por qué? Ay, yo te quiero Dorro plateado Te defendés Y ya tenés 45 Y un que más Dorro plateado Había tallas Y trabajaste enamorado Dorro plateado Tienes que correr En el campito del amor Buenas noches Gracias Por estar en esta última milonga Vamos, que empiece el baile Esta noche Vamos a caer en un barco ¿Me diste por tu modo? ¿Te vas a quedar en un barco? No, no, no Escuchame Sergina Ustedes lo único que piensan Es imponerlo Tengan cuidado Tienes que hacer Porque hay violeta Y no hay Tienes que hacer 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 Escuchá lo que sabe ¿Sí? Para eso es fundamental Aprender a bailar O para levantarte una mina Tenes que aprender a bailar Primero Yo la puse ¿La puse? Sí Puse en una puerta Sí, sí Bien lucas puse ¿Sí? ¿Sí? Y me guitarré Claro Acá lo más importante Es a dejar el truco Lo demás De la vez Acá ¿Qué pasa? El guiño el loco Y el besito Es lo que vale Mirar a los ojos Y le guiñá Y le hace un cabeceo Sí, me estaba escuchando ¿Quedaste el canchero? La billetera, la billetera ¿No? Paola alquiler Y por eso cierra la mina No, por Dios No, el tipo hijo Que quiere aparentar Que tiene No tiene Están los desiertos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué se van a hacer? ¿Puedo? Sí ¿Y un vino? Sí ¿Vos sos? ¿Vos sos el que canta? Sí Primo, sobrino De Nelson No, no Yo soy de Zona Sobro Pero sos igual Ulan, 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 ¿Trajiste? Sí ¿Sí? Sí, claro, verdad Porque yo por eso digo que ustedes dos son vidas ¿Dos? ¿Dos? ¿Sí? ¿Dos? ¿Nosotras dos? ¿Nosotras dos? ¿De dónde? ¿Por qué aparte? Aparte, si de víbora se trata A ver si hace falta algo en las mesas No tenemos moza hoy Dale, dale ¿Qué le servimos? Algo vegetariano Vegetariano Y agua, una botellita de agua Ah, sí Agua Algo vegetariano Y a mí ya me hizo jugar un poquito del tema Eso yo dije, bueno Una mano, qué sé yo Está tirada Hola Qué lindo, Dani Sí Ya está bien La figura hoy No, no quería ver el gringo No, no quería ver el gringo Chocitos Dale Dale Qué hermoso ¿Viste? ¿Vos qué decidiste? ¿Este es para mí? Soñado ¿Vos qué decidiste? Está roto ¿Vos qué decidiste? Ahora con el saco, papá Sí Escúchame Cántame Sacale viruta al piso Hasta romper los zapatos ¿Qué onda, querido? Bien ¿Cómo estás? Vos Para vos Eso que hace Daniela ¿Funciona? Ay, es como Es como ¿Qué le da pronta? Polaíta Ah, pero eso es como los números A veces ganaba A veces perdé Es creer o reventar No me has creer o reventar Sí Sí Se está tomando el pelo ¿Qué pasa? Me está tomando Se me están cagando de risa El pájaro eso de mierda Se me caga de risa ¿Qué están haciendo? Venieron a calentar sillas ¿Cómo se me caga de risa? Se me está cagando de risa No, no me río Porque se... Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo siempre reviento Acá con esto Yo estoy caro Sí Te vi que estabas vendiendo Unos... Unos coseares Unas lasas Sí, vender, vender Pero sí, sí, sí Y bueno, tendrías que dejar Un billetito acá Para mamá, ¿viste? ¿Vos sabés que todavía no? Bueno, ya está, ya está No te preocupes Es eso solo Bueno Después paso O sea, la plata que me dé Otra vez este tipo El sobrino no te debe nada No, no, ella no Nadie te debe de nada No, por favor Todos saben que yo hay un plato Bueno, pero... No, 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 no Estoy bien, hermano Pero bueno Yo no lo veo nada Yo no lo voy a dejar de salir con la suya ¡Dani! 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 ¿Por lo mismo? ¿Por lo mismo, no? Sí Sí ¿Hay? Sí ¿Y este? ¿Y ahí tenés? ¿Es él? No sé si te ve ¿No me ve? ¿Cómo que no me ve? Sí, el casco Viste, la copa Tiene muchas cosas para mí Vos tenés que hacer algo Para que te vea Que se saque el casco Sí, ya está La luna ¿Dani? Sí ¿Puedes tirar las cartas, Martín? Uy, bueno Eh, pero... ¿Eh? No, no No, 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 no Para, 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 para ¿Cuánto sería la cosita? Mil Está bien mil Me queda un poquito alto, Dani Bueno, yo te digo Acá las cartas ya están Y en tu lugar sería una inversión Porque estás en un momento crucial Vos hiciste la consulta O sea, esto ya está Ya está cargada ¿Ya está qué? El mouse está cargado Bueno Empecemos Con esa discusión No, no, no Es una discusión ¿Para qué me lo traes? Me... ¿Cuánto me saldría? Me contamina, me... A ver, por favor No, pero me tiran las cartas Y no me dijo cuánto me va a cobrar ¿Me va a cobrar? ¿Me va a cobrar? ¿Me va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto te voy a cobrar? Menos, menos que... ¿Cuánto te voy a cobrar? Hablemos de colores A ver... No, no, no Marrón No, el marrón No, me lo va a hacer El marrón No, no, no No, no, está ganando Resulta que ella Se quedó sin trabajo Y no es que no buscó Sí buscó ¿Viste cómo es? Está complicado Ahora trajo lo del tarot Yo no creo en lo de las cartas Pero lo hacemos para ayudarte Porque lo necesita Y acá nos ayudamos todos con todo Vos cuando estás en esas cosas Habitás Son espíritus ¿Y en mí qué habitarías? ¿Me ves que habita en mí? No, en vos no habita nada Porque vos no haces ese trabajo ¿Entendés? ¿Dios tampoco? Sí, porque no Dios ama a todo ¿A mí también? Sí, a vos también A mí no me ama Dios Mirá, me falta sacarte una carta Está complicado Está complicado No te puedo dar vueltos ¿Viste? Te doy la verdad Si conseguís un marrón No, no Pero no es que es tarotista No, no 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 Que sabe nuestro futuro ¿Entendés? ¿No se ha agredido la mierda a Teresa? ¿No será un dron? ¿No se ha agredido a Teresa a la mierda? Bueno, escúchale ¿Está en Perú tomando agua a la Teresa? ¿Para qué me lo traes? ¿Para qué me lo traes? No, no Dios los aborrece Porque eso es rechazado contra Dios ¿Entendés? Todas esas cosas no a mí Esto no tiene nada que ver con Dios Con lo que habla Esto es una persona que necesita ayuda Y acá en la Milonga la ayudamos Ah, sí, está bien que la ayude Y yo me parece muy bien Pero yo no le ayudaría En el tema de yo tirarme las cartas con ella No Vos me las tiraste antes de que yo acepte Me parece una barbaridad Bueno, vos vamos a ir a volver a la boca ¿Vos querés que te vaya mal? Así le va, ¿eh? Eso Dios no nos quiere Dice que ellos no enhegarán el reino de Dios Porque es abominable Y Dios detesta esas cosas Porque es brustería En el más allá del diablo Que podés ganar de otra forma la vida No me entiendo a la gente Mira, creo que nos cobró 200 pesos Algo así ¿Todo bien, Marte? ¿Todo agüita, agüita? No, vino blanco es ¿Vino blanco? No, no, no No va Si quieren tener hombre Vino blanco no va No necesitamos de ni un hombre Disculpe No necesitamos de ni un hombre Todos dicen lo mismo Por el de mea Son todos machistas Escuchame, esta traje unos collares Hay unos azul Que a vos con ese vestido te caerías Es la tarotista Sí, yo no me voy a hacer tirar tarot Porque eso conmigo no va Que dice el señor No lo digo yo, ¿entendés? Que ni hechiceros, ni ritualistas Ni talismanistas Ni que le dice superficiones Eso dice que Dios no quiere para sus hijos Nada de esto es para sus hijos Es rechazado por Dios ¿Te imaginas que es rechazado? Es algo que Dios detesta Acá en la mironga Nadie cree en Dios Nos ayudamos entre nosotros Ellas no están ganando a nadie Si yo tengo 100 pesos Le doy 100 pesos Este chico tiene más poder adquisitivo Le da 1000 pesos Cada uno según lo que tiene Claro, de la forma que vos decís Está bien No, voy a currarme Yo a tu tía no le sigo ni lo que ¿Qué te referís? ¡Quiniela! ¿Y quién la va a levantar? ¿Y quién la va a levantar, nena? ¿Sabés la plata que me debe a mí? Sí, por supuesto Si me ríen todo Tal bicho ese de mierda Si me ríe ahora ¡Jajaja! 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 ¿Qué le sirve aún? ¡Qué machista que es usted! ¡Jajaja! 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 Eso está escrito en el Evangelio En el Tito de Hombres Mirá, yo leo la Biblia En ninguna parte está ¿Cómo que no? Si el señor en una fiesta Al agua la hizo vino ¿De qué color era el vino? ¿Pero convirtió al agua en vino? No sé, no dice color ¡Era tinto! No, no dice color ¡Era tinto! No dice color Usted porque es machista Y piensa que el vino era tinto No Es el bíblico Es bíblico Sí, el vino es bíblico Sí, es verdad ¿Qué es eso? ¿Se quita así a dones? ¿Se quita así a dones? No queremos ni a dones No nos falta 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 ni a dones Hola Chiquito, amiguito Te puedo decir a tu viejo y no me acuerdo ¿Cómo estás? ¡Tiene! ¿Te aburriste? ¿Y viniste a la milonga? Dale ¿Y viniste a ver a papá? ¿Eh? ¿Y a la abuela? ¿A la abuela? ¿Qué te dijo tu viejo? No le lleves el apunte a tu papá No le lleves el apunte Él tiene que trabajar Acá él pretende que trabajes vos Ya sé que me has olvidado Ya sé que te fuiste lejos Ya sé que con mis consejos No te voy a enderezar Ya sé que no hay más destino Que abrir toda la frantera Fíjalo parcando fuera para poder olvidar Ya me han dejado triste tus ojos engañadores Ya me coseché dolores al arar en soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar Ya me sacó bailar a mí Yo después como que le tiré un poco de onda y me echó frío No, pero no te quedes tirado No te quedes tirado No te quedes tirado La primer milonga, te quedás ahí con ella No sé cómo piensan las mujeres O sea, déme Un tema de enciclopedia ¿Cuándo quién te buscaste? ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? Y si yo no tengo amigos O sea, yo laburo en una metalurgia En casi de 22 años Y tu de 20 o una pareja me separa en ese fuego Amigas, te faltan amigas No tengo amigas Martín Sí Martín La cambié esa cara Martín Siempre Martín arn ¿Donviste tu casa donde vivo en el zona sur? No rely Yes Yes Claro, ¿sos propietario? No, tenés a la casa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Lo mismo al siempre, las cuatro petorras estas que se juntan. No se meten en lo suyo, las cuatro solas, viendo qué hacen los otros. Vos podés ser una amiga, yo no sé, pero yo te conozco de hoy, me caíste re bien. Pero yo de qué manera, o sea, la otra vez me dijeron que iba a bailar, fui a un lugar ahí, que no me nada que ve, tuve 20 menú. Pero me dijiste que te viste en mi bolsita que te gustaba la bachata, al final, entre la bachata y el tango. No, no, no y la bachata, yo fui también como... Te digo, honestamente, yo como que fui a encarar mujeres. Ah, ¿estás encarando mujeres? No, no, está bien, pero uno, uno, vos, yo no siento bien. Pero vos sabés que sos, igual, para no ser alguien que está encarando, para ser alguien que está encarando, sos toquetón. O sea, yo estuve los 19 años en pareja, me separé. ¿Cuántos de los números, viste? Se me hace un lío. No, pero nada, porque me gustás. Nada, pero yo no te digo que te estoy encarando, o sea, te digo que me gustás, no te digo... Hace dos minutos me estás hablando de Maite. ¿Qué me va a pasar mucho lo que me pasó? Sí, o sea, o sea, está un lío de víboras. Está bien, por ahí no debería tomar porque, viste, veo a un doctor así, hace un tiempo, tomo unas pastillitas, pero... Nada, que no la tengo que mezclar con alcohol. Un doctor, ¿cómo? Un psiquiatra, viste, que le dicen así. Sí, sí, llamen así. ¡No. Por ahí estás Me parece a mí que estás tomando mucho Sí, sí ¿Viste? Y le estás dando el maní Salud, salud Hay que celebrar Sí, hay que celebrar Pero ya me agarré a cuantos de con la luz Y va a ver que soy yo Para vos es nueva y vos sos nuevo ¿Cómo sería el concepto de nuevo? Un poco choto No sé si es más chirulo Pero es re choto, servíme vino Ya está, ya está grande Tenés razón Le diste un poco de calor con eso de nueva y usada No sé, me hizo imágenes Tuve en la cabeza Sí, sí Un poquito transpiraba Hacía mucho que no venía en frente Sí, estaba Qué sé yo Ah, vine por el viejo Ah, el viejo Un pingazo el gringo Salud, cumpa ¿Estás fobosa? Me voy un poquito al baño Te volvés a tocar, viste Pero yo soy la mejor fobosa Ahora te quiero decir Aguanté con cachito Somos todos fobos La cajita La doña, la cajita, la doña Si hablara esa cajita Las cosas que tenía esa cajita Si esa cajita hablara que lo parió La doña Más historia que la ruga Tiene la doña ¿Qué va a ser? Salud, cumpa Por los viejos tiempos Estoy tranquilo, no me toques Ya nos vamos ¿Qué pasa con los horarios que tenía acá adentro? No, mamá No, no, no ¡Corro! ¿Cómo después te los doy? El efectivo que tenía me falta No, el efectivo del perrito Mañana, Martín No, pero mañana Mañana, no ves que la gente Estoy ocupado con la gente acá en la milonga No te puedo dar gol ahora Mañana yo te llamo y charlamos No, no, pero no me llamaba No me llamaba Sí Ya me dijeron que la otra vez que me llamaba A mí el que me da precisión y me caga Eh... ¡Corro! Sí ¿Y eso? ¿Provenís? Te llamas tu mamá ¿Qué pasa? ¡Corro! ¿Qué te pasa? Comte Conmigo Te comiste todo el mamí, eh Te comiste todo el mamí Venga No, estoy bien No era No ha dicho nada No, no, no Cersio Ay, se esta llena Se armó el Se armó Se armó Permiso Dale Canta una canción Estaba Maticando hace un par de semanas Me lo creo igual Había un tipo que se las daba guapo Pero su mente estaba Revirada Le decían el nariz Por lo mucho que aspiraba Salía de noche Volvía de día No tenía paz ese muchacho Pero todos le decían Vas a tener que parar Pero todos le decían Vas a tener que parar Y se piantó nomás Intoxicado, quedó duro Como Rulo Statton Hasta que un buen día El mate no le dio para más Hasta que un buen día El mate no le dio para más Nadie dijo compadre Que hiciste de tu sangre Nadie dijo compadre Malevo de pacotilla Nadie dijo compadre Aprende de una vez a darle Nadie dijo compadre Vas a tener que parar Nadie dijo compadre Un gringo por la milonga Salud 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 Por muchas noches Por muchas noches Por muchas noches de milonga Salud gringo Salud zorro Salud doña Grady Salud compadre Corrito Corrito No, no me toques No, no me toques No, tú te podes probar Sí, ¿qué pasa? No, no me toques ahora Porque yo ahí traje los numeritos Ajá Y viste que eso que me ves Mirá, ahora en la milonga no vamos a hablar de esto ¿Y cuándo? Mañana, mañana yo te llamo No, no me llamás Ya me lo dijiste Si no Te estuve acordando Tardes enteras Está mi vieja ahí No, no me hacés quilombo acá Mañana Vos quedás tranquilo Martín Mañana Mañana Vos quedás tranquilo Nos tomamos un café con leche ahí en el bar del chino Viste Bueno, pero me llamás Me llamás Sí, sí, sí Me hacés la del otro Tipo ¿Tipo? ¿De y media o dos? Me faltan los dólares Los dólares que tenía acá Y el Tenía efectivo suelto también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es que los sacaste vos? Sí ¿Pero cómo va a venir con los dólares de acá? Mamá Pero si esto es Acá estoy yo sentada ¿Por qué no lo puedo traer? Pero no ¿Por qué lo sacaste? Es un peligro Mamá Yo te cuido ¿Qué me cuidás? Es un peligro No sé qué cosas estás haciendo vos Estás persiguiendo a todo el mundo por plata Pedazo de hijo de puta ¿Qué? ¿Le robaste a tu vieja tan bien? La cuncha de tu madre Martín, Martín, calmate Martín Martín ¿Qué? ¿Qué tal? 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 No te metas con mi vieja vos No te metas con mi vieja vos No te metas con mi vieja porque te voy a cascar Te voy a cascar Me lo sacarlo todo de miedo a la cucha de tu madre ¿Ah? ¡Ya! ¡Papá! 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 ¡Te voy a hacer cagar en el veinte medio, hijo de puta! ¡Te voy a hacer cagar en el veinte medio, la concha de tu madre! ¡No mirálas ya! ¡Véselo vos muchachos ya! ¿Qué mierda te pensás que son? ¡Plata, plata, plata! ¿Están en Pampi ahí, vos no? ¡Dale, que dale! Parecía el Fondo Monetario Internacional, viejo. ¡Terminálas ya! ¡Dolmite la mona y ella rompe los huevos! ¡Viva la melocca! 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 ¡La concha de tu madre! ¡Sí, te quiero! ¡Salud, salud! ¡Mirá, mirá! ¡Salud! ¡Te pasa algo! ¡Haglá y mirá! ¡No se da el agua como vos, eh! ¡Terminá allá, eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡La última noche! ¿Cómo la venís a arruinar así? Tomá, tomá. Por favor, eh. No, no, no. ¡Mirá! Tomaste la panilla. Sí, tomé. ¡Basta! Pero vos no sé qué estás haciendo también, zorro. No sé qué estás haciendo. ¡La re puta que se parió, joder, hijo de mierda! ¡Al concha de tu madre, zorro! ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Volver! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Yo a esto lo vi! ¡Que sí que termina! ¡No sé qué termina! ¡Joder, me puta! ¡No me voy a dar, hijo de puta! ¡Joder, me puta! ¡Viva la puta! ¡Mira lo que me beben! ¡No me voy a dar, hijo de puta! ¡Viva la puta, vuelve lo que me bebes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.